¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el historiador David Contreras Pineda. Él se ha especializado en la historia de la Ciudad de México y nos encontramos en el restaurante San Francisco, localizado en San Ildefonso, número 40, en el Centro Histórico. Se especializa en comida tlaxcalteca y bueno, los invitamos a que vengan a visitarlo. Bueno, y David incluso nos va a dar algunas referencias de este edificio histórico y bueno, hablaremos sobre la importancia de la divulgación de la historia del centro. David, muchas gracias por aceptar y bueno, me gustaría preguntarte que nos des el contexto, más bien, de este sitio y después hablar sobre esta importancia de la labor que haces. Pues es un placer encontrarse, en primera en los edificios antiguos del centro histórico, la cercanía de San Ildefonso y la representación de Tlaxcala en México que conserve un lugar así con la comida típica de Tlaxcala. Y además saber que en este espacio, en esta casona, habitó temporalmente en su estadía en México José Martí. Eso es lo más representativo de este espacio. Desde luego, mencionar que se come muy rico aquí en este lugar. Bien, ¿qué nos puedes decir de la importancia de la divulgación de la historia del centro histórico? La labor del cronista, el historiador, el periodista que se va a especializar en historia, el guía de turistas, va de la mano, en diferentes términos, pero va de la mano. Difundir el patrimonio del centro histórico, más allá de un lugar para comer, para comprar, para el paseo, para la recreación. La historia que encierra el centro es impresionante. Tenemos todas las etapas. Tenemos la etapa prehispánica, el templo mayor, el museo más representativo, unos museos menos conocidos como el Calmeca. Tenemos en la etapa virreinal, estamos muy cerca de San Ildefonso, la catedral misma, más de una docena de edificios impresionantes, templos, ex conventos y ni qué decir del México moderno. Así es que, ¿dónde radica la importancia? En que la gente que visita el centro histórico vaya más allá de voy a comer, voy a pasear, voy a comprar. Voy también a aprender a disfrutar de lo intangible, el patrimonio intangible. ¿Qué datos serían para ti los más importantes de lo que has estudiado el centro? ¿Qué datos has encontrado que nos den significado a los mexicanos hoy en día? Nuestro símbolo nacional, el águila, encontrarte con que el águila que aparece en la bandera aparece desde los códices, sí resulta sorprendente ver cómo a través de este mestizaje del periodo que conocemos como la conquista, el águila no haya desaparecido y al contrario se haya reforzado la imagen que de alguna manera no está peleada con el europeo. El europeo al llegar aquí vio diferentes símbolos en los códices y ninguno le pareció agradable, ninguno le pareció tan, con ninguno se vio tan identificado como el águila. Quizá porque también el águila aparece en el catolicismo desde luego y en la realeza. Entonces encontrarte con el águila creo que es el símbolo más importante para mí, no sólo del centro histórico sino a nivel nacional. A veces la gente no voltea a verlo o a veces no le da la importancia que requiere, pero creo que es un símbolo que ha sobrevivido más allá del sincretismo que está vigente y en el cual se pueden unir diferentes espacios, diferentes tiempos, desde época prehispánica hasta época moderna. Para mí es uno de los símbolos más sorprendentes, el águila. ¿Cuáles serían las riquezas que ofrece el centro histórico a la Gémino? El patrimonio intangible lo había mencionado, desde los museos hasta los templos, algunos todavía funcionan al culto, otros no. Y los museos no oficiales, es decir, los espacios, pues por ejemplo, como el lugar en el que nos encontramos, Cazaclaxcala, las vecindades, las casonas, donde habitaron personajes históricos. Y de ahí es todo un mundo, el centro. Te puedes encontrar en una calle tres o cuatro edificios que rebasan los 100 años y metiéndote un poquito a investigar, ahí es quién habitó ese espacio, qué decisiones se tomaron en este espacio. Y desde luego contar con instituciones que tienen su origen en el periodo virreinal, como puede ser un monte de piedad que surge en el virreinato, o como puede ser un hospital de Jesús, un hospital fundado por el mismo Hernán Cortés y que sigue funcionando como hospital. Encontrarte estas instituciones de orígenes virreinales es también sorprendente, con una vigencia y con una modernidad. Encontrarte los lugares al culto como la catedral, el lugar más importante, y encontrarte con la configuración que no ha cambiado en años de, a la que llamamos Zócalo comúnmente, pero que es la plaza de la constitución. ¿Cómo se conforman los poderes ahí? El poder virreinal, el poder del ayuntamiento, el poder del comercio y el poder del clero. Y no han cambiado más que de nombre, el poder virreinal es el poder federal, el ayuntamiento sigue siendo el gobierno local, la zona de comercio sigue estando hacia el lado de Madero, antes de San Francisco, y la catedral sigue funcionando al culto con su sagrario anexo. Esto es sorprendente ver cómo, con toda la modernidad, la esencia del centro es la misma. Respecto al patrimonio tangible, ¿qué podrías decirnos? Tenemos sitios de esparcimiento, tenemos sitios de recreación, desde los lugares donde uno puede comer y beber, hasta los espacios como para sentarte en un jardín. Tenemos la Alameda Central, el paseo más antiguo de América. Surge como un paseo, no como un parque en sí, no como un sitio para todo el público, va a tener su época en que no cualquiera puede entrar, va a tener épocas muy lamentables, muy tristes de descuido, de olvido. Los álamos originales desaparecen, pero por ahí quedan simbólicamente unos cuantos álamos sembrados y es un espacio en el que se conjugan todos los estratos sociales, las ideas, los formatos culturales, con sus limitaciones actuales y su reglamento, que es no entrar con perros, con patines, con patinetas. Mucha gente se pregunta por qué tan duro el reglamento para un parque, si es un parque, pero es por la historia, estamos hablando de un parque del siglo XVI, el más antiguo en América y además con fuentes del siglo XIX, con mucha, mucha historia, pero también un espacio para descanso, para mirar, para observar el entorno, porque a fin de cuentas esa es la finalidad de un parque. ¿Cuál sería para ti la anécdota o la leyenda, la historia que más te ha sorprendido de lo que has investigado del Centro Histórico? A la gente le gusta mucho el espacio de la leyenda, ahorita hay un boom en el Centro Histórico de la leyenda. Esto ha sido a través de los años y no siempre fue así, antes había gente que tenía un tanto de temor de hablar de la leyenda, los guías se enfocaban en la historia y solamente te platicaban una o dos leyendas. Hoy vemos un boom de leyendas, vemos leyendas en tranvía, a pie, con compañías de teatro particulares, con eventos relacionados con el gobierno. La leyenda no es la historia oficial, pero tampoco es un cuento. Aunque leyenda significa cosas para leer, va más allá de la lectura, porque es curioso, la mayor parte, el mayor acervo de las leyendas no está escrito, va de boca en boca. Eso deja un rango para la fantasía, para la ficción. Y creo que una de nuestras leyendas más sorprendentes, más vigentes, la que a mí más me gusta y la que tiene mayor antigüedad y mayor peso, es la mujer que se lamenta, la mujer que llora, la llorona. Tenemos ahí la mitología, que es la cosmovisión de un pueblo, la manera de entender un pueblo, la Cihuacóatl, que da el salto a la leyenda y también da el salto osado al cuento, porque tenemos todos los géneros. Si investigamos en los códices podemos ver la presencia de la Cihuacóatl, si investigamos en el periodo virreinal la vamos a tener como leyenda y si investigamos en la literatura vamos a tener autores que realizan cuentos de la llorona. Entonces, hablar de la llorona es hablar de un personaje que tiene una vigencia sorprendente y que abarca desde el género histórico hasta el cuento. ¿Cuál sería para ti el personaje más emblemático del centro? Volvería a una llorona en cuestión de leyenda y tiene muchos personajes, yo no elegiría a uno. Para mí, más que personajes, el emblema del centro histórico o los emblemas serían los edificios. Me imagino un centro histórico con un triángulo, un templo mayor, una catedral y una torre latinoamericana. Yo pongo esos tres símbolos como personajes, es un mundo de personajes y a ninguno lo haría menos porque hay un cilindrero que puede ser un personaje, hay un virrey que ya no existe pero que sería un personaje, hay una serie de personajes, artistas de calle, son demasiados lo que podemos ver en el centro. No elegiría a uno, me sería difícil, es un mundo de personajes que hay que observar, hay que detenerse y observar para ver ese mundo de personajes. De las obras artísticas generadas en el centro, ¿cuáles podrías señalar? Todo lo que es el patrimonio de arquitectura y desde luego la escultura. Para mí una de las más sorprendentes y que hoy podemos apreciar en todo su esplendor nuevamente, con una ya restauración a conciencia, pues es la estatua ecuestre de Carlos IV. Además de su historia, los trotes, valga la expresión que tuvo, el que haya estado en la plaza principal, luego encerrada en la universidad, en la Real Universidad de Pontificia, luego en Bucareli y finalmente hoy podemos apreciarla en la calle de Tacuba. Es una de mis esculturas favoritas en cuanto a la elegancia que tiene el caballo, el porte, la elegancia y además lo que representa, un mundo que se va y un mundo que llega. La estatua, la escultura ecuestra está hecha en la última etapa del Virreinato, en ese México que se estaba yendo. Muchos no eran conscientes de eso, otros sí, hombres de lucha, de ideas, eran conscientes de ese cambio y finalmente se queda, no es destruida, no es fundida y hecha monedas como algunos advirtieron y gritaban porque se destruyera esa escultura. Finalmente queda en una plaza digna y queda en un espacio donde se le puede ver de cerca. En cuanto a patrimonio artístico, me viene a la mente la estatua ecuestre, pero tendríamos también los Pegasos de Agustín Querol que están en la llamada Plaza de los Pegasos, aunque nadie le llama así, ni yo mismo nunca les digo a la gente. Vamos a vernos en la Plaza de los Pegasos porque surgen las dudas y eso, ¿dónde está? Es un nuevo centro comercial. La Plaza de los Pegasos es Bellas Artes, ahí están los Pegasos de Agustín Querol, estos Pegasos que temporalmente estuvieron en la cúpula del Palacio de Bellas Artes, hay que aclarar que aún no se inauguraba Bellas Artes cuando los colocaron ahí, luego volaron y se fueron a la Plaza de Armas, a la Plaza de la Constitución, Zócalo como le llamamos cariñosamente, estuvieron ahí unos cuantos años y finalmente son colocados en lo que va a ser primero la estación, estacionamiento exterior y luego ya el subterráneo de Bellas Artes, entonces detenerse a ver estos Pegasos. Muy cerca de los Pegasos está el homenaje a Beethoven, la estatua que la comunidad alemana dona a México, y estar en la Alameda es ver una serie de esculturas del siglo XIX, entonces este patrimonio es tener un museo en la calle, eso es sorprendente, tener la escultura al alcance de cualquier mortal, de cualquiera que visite, de cualquiera que camine, eso es sorprendente. ¿Cuáles serían los momentos de mayor esplendor del Centro Histórico a lo largo de la historia? Va a tener un auge en el Virreinato, desde luego ahí no vamos a manejar el término Centro Histórico, hay que aclarar que el Centro Histórico, el término viene a partir de los ochentas, que es cuando se descubre a la Coyolzauquí, la década de los setentas, al ver que se tienen los tres patrimonios, ya la UNESCO da el término Centro Histórico, antes del siglo XX de 1970 nadie se refería a un Centro Histórico, todos decían vamos al centro, lugar de compras, lugar de paseo, entonces en su origen la Nueva España en el Virreinato va a tener un esplendor en el siglo XVII, esplendor y decadencia en el siglo XVII, en el México moderno va a tener un esplendor en 1950, cuando el Centro se convierte en el centro de reunión de la capital, en el lugar de modernidad, en el lugar de galerías, en el lugar de los cines, vamos a hablar de la década de 1950 a 1960, el Centro era obligado no sólo para las compras, sino para el entretenimiento, vida nocturna, vida diurna, los cines más modernos de época, los más gigantes, es sorprendente conocer el mundo de esos cines, los cabarets para la vida nocturna, los sitios de mala nota, la hotelería que va de vanguardia, los nuevos edificios, las nuevas construcciones, la misma avenida conocida como San Juan de Letrán, que hoy conocemos como eje central, había quien la comparaba con el Broadway mexicano, un sitio de vida a todas horas, donde uno podía ver una camisería abierta 24 horas, una cervecería, las salas de arte surge en la década de los 60, el concepto de cine de arte en el Hotel del Prado, el esplendor de los hoteles, uno ya con sus años, el Hotel Regis, y otro que competía con el lujo del Regis, el Hotel del Prado, que eran complejos, que no solamente eran para descansar, para dormir, tenían cafeterías, tenían peluquerías, tenían baños de vapor, es decir, la sociedad se reunía en torno a esto, los buscadores de talento se reunían en la cafetería del Hotel Regis, para descubrir estrellas, estamos hablando, todavía había buen cine mexicano, entonces hablo yo de un esplendor que va del 45 al 65 aproximadamente, más de una década de esplendor, luego viene una decadencia después del 85, porque ya nadie quiere vivir en el centro, debido al terremoto hay un éxodo de habitantes, y también se rompe la economía, la vida común, hubo antes también una época de breve abandono del centro histórico, que es cuando se crea Ciudad Universitaria, el centro es el mundo de la universidad, antes de la existencia de Ciudad Universitaria, todas las cátedras se impartían aquí, no las llamamos facultades, sino las cátedras, todas las cátedras, desde San Ildefonso, salían todas las cátedras, y por lo tanto el estudiante le daba vida al centro, ese estudiante que no solo estudiaba, vivía, surge la casa del estudiante, en la época del porfiriato, que aún existe el edificio, y aún funciona para los estudiantes que vienen de algún estado de la república, y desean vivir ahí en lo que están estudiando, una permanencia en lo que estudian, pagando algo muy simbólico, estos estudiantes generaban economía, iban a los teatros, a los cafés de chinos, cuando se inaugura Ciudad Universitaria, se van los estudiantes, y hay una estocada de muerte para el centro, hay un éxodo, que luego se repone, volvemos a lo mismo, 55, 60, 70, entonces creo que ha tenido dos periodos de éxodo, el centro que es, la creación de Ciudad Universitaria, y después del terremoto del 85. ¿El terremoto del 85 sería el golpe más fuerte que ha recibido? Sí, sí, en cuanto a, desaparecen muchos edificios, entre ellos históricos, y el temor que hay por la gente de vivir aquí, ya se queda como zona de comercio, y hasta la fecha hay muchas calles del centro histórico, calles completas, donde en la noche, pues solo estará el velador y ya, no hay vida, no ves niños jugando en la calle, no hay gente caminando, hay calles completas del centro histórico, que todavía tienen ese fenómeno, que solo funcionan para el comercio. Tú realizas una labor de divulgación, respecto a la historia del centro, ¿nos podrías platicar de esta labor? ¿Qué ofreces? ¿Cómo te pueden contactar? Pues la manera más directa, la más ágil, es mediante el Facebook, que es mi nombre, David Contreras Pineda, ahí está la agenda de las actividades, llevo ya algunos años colaborando para la Secretaría de Cultura, inicié yo con un proyecto ahí, que se llamaba Taller de Leyendas, hace 11 años se hizo esta propuesta, ¿qué es un taller de leyendas? Bueno, una visita guiada, enfocada a la leyenda, desde luego con el contenido histórico, pero enfocada en la leyenda, nos reuníamos cada sábado, 11 de la mañana, con un punto a visitar, y yo hacía previamente la investigación, de qué leyendas podría haber de ese entorno, y lo complementábamos con arquitectura, e historia del lugar, este proyecto duró, ocho años, casi nueve, y de ahí surgieron nuevos proyectos, como pueden ser, recorridos históricos, o visitas dramatizadas, que abarca, el mismo sentido, una visita turística, pero, separándonos, o guardando distancia, del guía convencional, y acercándonos al teatro, un personaje dramatizado, un personaje de época, en particular, uno de los personajes, que más me ha dado satisfacción, es el Catrín, un caballero, del siglo XIX, que lleva a las personas, por las calles del centro histórico, y dentro de su personaje, les va contando, gracias a que este personaje, es una especie de fantasma, puede hablar de lo moderno, y puede hablar de lo antiguo, de lo que más sabe, es de su época, del siglo XIX, entonces, este tipo de visita dramatizada, es a la que le he apostado, en la actualidad, porque abarca, más espacios, más sitios, lo mismo, he tenido las presentaciones, en los museos, en la calle, y la historia, es un elemento importante, en el centro, y que no nos lo terminamos, y si va de la mano, con la leyenda, tenemos un patrimonio enorme, muchas de las calles, del centro histórico, antes de que se hiciera, este cambio de nombres, a repúblicas, que hoy tenemos, las famosas repúblicas, antes de ser repúblicas, tuvieron su origen, los nombres, de las calles del centro, en los templos, o en los sucedidos, es decir, en las leyendas, muchas de las calles, del centro histórico, tenían su nombre, en oficios, en sucedidos, o en los templos, estos nombres, desaparecieron, se conservan, en el recuerdo, en la memoria, hablar de una calle, de la machincuepa, una calle, de tabaqueros, que solamente, están en el recuerdo, algunas conservan, su nombre original, como puede ser, Donceles, como puede ser, Tacuba, entonces, mi labor es esa, llevar a la gente, de la mano, hacia la historia misma, a lo que está, detrás de un edificio, y si se puede, visitarlo, hay muchos espacios, que están abiertos, al público, museísticamente, vecindades, otros que no, pero desde afuera, y desde la fachada, en base a su arquitectura, y a su leyenda, aquí ocurrió, este sucedido, de acuerdo a la crónica, a la historia oficial, pero de acuerdo, al Vox Populi, a la leyenda, aquí en esta otra esquina, hay otra versión, otra historia, dar un comparativo, un mundo de la historia, para que la gente, saque sus conclusiones, y sobre todo, para que cuando regrese al centro, regrese con una visión, más amplia, muchas de estas historias, la gente las conoce, también va complementando, y nos vamos nutriendo, esto es lo que abarca a mí, mi labor, mi trabajo, una visita guiada, pero guardando distancia, del guía convencional, dándole el dramatismo, de la actuación, y la investigación, a conciencia, de la leyenda, además manejas, diversas temáticas, podrías platicarle, a la gente, si te busca, qué tipo de temas, les puedes llegar a explicar, sí, el tema, es muy importante, para poder ofrecer, opciones a la gente, a los grupos, que nos visitan, los grupos, son variados, a veces son escuelas, quieren un tema, específico, a veces es público, en general, familias, y tenemos los recorridos, tradicionales, ya desde hace 11 años, que son los de mayor demanda, por ejemplo, un recorrido de cantinas, hoy hay muchas ofertas, de un recorrido, pero nosotros vamos, en el plan histórico, desde dónde viene, la palabra cantina, cómo surge la cantina, la historia de las bebidas, desde el pulque, hasta las bebidas actuales, en qué cantinas, hay sucedidos históricos, algún personaje, de la historia importante, visto alguna cantina, es un tema, cantinas, puede ser otro, pulquerías, quedan pocas, en el centro histórico, otro tema, puede ser, arquitectura, queremos saber más, de arquitectura, simbolismo, las fachadas, los templos, las casas antiguas, todas, tienen símbolos ocultos, ocultos, si no se sabe desglosar, ahí es ahí, donde entra, el estudio, y el desglose, vamos hacia los edificios, y desglosamos, los símbolos, que hay, en los edificios, hay símbolos, desde católicos, hasta, de logias, este, sorprendente, encontrarte con, con algunos símbolos, en los edificios, en edificios, que parecieran, no ser, históricos, o que parecieran, ser casas comunes, y sencillas, de repente, encontrarte algún símbolo, que el habitante en turno, dejó, por alguna razón, y que a veces, al pasar, y al caminar, como si nada, no los tomamos en cuenta, pero al detenernos, podemos encontrar, textos bíblicos, en algunos edificios, particulares, que hace ese texto, tallado en piedra, este, una estrella de David, que hace esa estrella de David, en esa casa, que pareciera particular, el recorrido de simbología, es, es muy, muy intenso, y bueno, no solo abarca las casas, también, los monumentos, nuestros monumentos, el hemiciclo afuera, se está lleno de símbolos, que no todo el mundo conoce, las esculturas, tienen símbolos, mencionaba la estatua, ecuestra de Carlos IV, sabrán ustedes, si el caballo, está con las patas arriba, hacia abajo, con una pata, todo eso tiene un simbolismo, la escultura, porque un escultor, realiza o diseña, una obra de tal o cual forma, todo lleva un mensaje, la pintura, encontrarte con murales, en el centro histórico, ese es otro, otro tema, los murales que hay, en el Palacio de Bellas Artes, los murales que hay, en el Palacio Nacional, la muestra muralística, en el centro, San Ildefonso, que se considera, la casa de los murales, porque ahí tenemos, los orígenes, de la historia del muralismo, y los temas son así, variados, desde, desde el tema más, apegado a la historia, o más formal, como puede ser, arquitectura, historia de México, periodo del porfiriato, hasta los que te imaginarías, que tal vez, rayan hasta en el morbo, o por ejemplo, de repente, me dicen, ¿cuándo das otra vez, el de asesinos, y nota roja en México? Asesinos seriales, no tenemos mucho en México, que bueno, hay pocos ejemplos, hay un Goyo Cárdenas, un Pelón Sobera, un sapo, pero nota roja, sí la tenemos, y el origen de la nota roja, es parte de nuestra historia, casas embrujadas, el recorrido de miedo, esos son de los que tienen alto impacto, vamos a ver una casa embrujada, aunque sea por fuera, porque me da miedo entrar, dicen algunos, no, yo sí quiero entrar, y cómo confirmamos, si esa casa tiene algún embrujo, a partir de la leyenda, de la tradición oral, y pues hay gente que va ahí, acude a un recorrido así, dice, yo quiero entrar a esa casa, porque quiero ver lo que hay ahí de historia, sé que esa casa rebasa los 100 años, quiero ver los detalles de la casona, y hay otros que dicen, pues yo voy con la idea de, quizá ve un fantasma, bienvenidos sean, porque a través de la palabra, se activa la imaginación, de alguna manera es crear atmósfera, se crean las atmósferas, de acuerdo a tal o cual recorrido, hay recorridos, por ejemplo, recorrido de pulquerías, pues va a haber la picardía, un torneo de albures, de rayuela, y este, así, los temas son variados, y el centro lo tiene todo, el centro histórico tiene todo eso, y más. Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué se pierde, o qué se gana, al ignorar, o al saber, la historia del centro histórico? Este es bien importante, la historia en general, ¿por qué historia? Cuando entras a estudiar historia, no solo tú te haces esa pregunta, hasta los maestros te dicen, ¿por qué entran a historia? ¿Por qué estudiar lo que ya pasó? ¿Qué sentido tiene mirar, dar la mirada a lo que ya pasó? El método para estudiar historia en México, es muy riguroso, y es muy aburrido, honestamente, es una serie de datos y fechas, yo cuando me presento como historiador, hay mucha gente que quiere evitarme, dice, ya me va a dar datos, fechas, esto va a ser aburrido, ¿por qué? Porque les recuerda la educación básica, en la educación básica es, apréndete cuándo fue la revolución, cuándo fue la independencia, la fecha, ¿para qué? Para contestarlo en el examen, que generalmente tiene opciones múltiples, pero no hay un razonamiento, el método de historia no es, bueno, ¿y por qué tengo que aprenderme este dato? ¿O para qué saber por qué hubo una independencia? ¿Por qué hubo una revolución? En el centro histórico se dan grandes movimientos, y reconocer el pasado, aunque suene trillado, es saber tomar decisiones en el presente, para el futuro. Las decisiones que se toman en el presente, la historia es cíclica, es un círculo, y hay quien dice, bueno, si todo se repite, ¿para qué estudio el pasado? Precisamente para saber tomar tus decisiones. Lo que vivimos hoy, en delincuencia, en violencia, en política, en cultura, no es nada nuevo, es algo que ya se vivió en un ciclo pasado. Cuando uno estudia historia, ve los comparativos y dice, esto no es nuevo, esto ya se había visto, por lo tanto, ¿qué es lo que viene adelante? Se vuelve uno como un agorero, como un adivino, pero no es que uno esté adivinando, ni jugándole al brujo, es que a través de la historia, ese ciclo, ese círculo es perfecto, y nos permite tomar una decisión, hacia dónde colocarnos. Cuando se desconoce la historia, esa ignorancia de la historia, nos impide tomar decisiones correctas, o más amplias. Y además debe ser un gusto, debe ser un placer, yo tampoco impondría de, tienen que estudiar historia, el tienen es muy duro, por placer, y creo que precisamente una manera de acercar a la historia, al placer, es la visita dramatizada, cuando yo me presento ante un público, ya sea un teatro o en la calle, sobre todo en la calle, porque ante un teatro, la gente va a ver una obra, pero en la calle, que no saben qué es lo que va a suceder, cuando yo me presento caracterizado, la gente puede pensar todo, este es un mago, es un merolico, me va a vender jabones, no saben qué es, el reto es que se queden, que me escuchen, que los atrapen esa historia, y que digan, no es tan aburrida la historia, o por lo menos como él la desarrolló, no me fastidió, porque no solamente me dio un dato, una fecha, me dio el corte humano, me habló de un Juárez, que bailaba y cantaba, me habló de un Porfirio Díaz, que era más allá de un dictador, me habló de un Santana, que fue 11 veces presidente, pero me lo explicó de una manera tan sencilla, amena, que me imaginé a ese Santana de carne y hueso, me habló de los mexicas, cómo eran las guerras floridas, que hasta me imaginé cómo eran las guerras, entonces se trata de activar la imaginación de las personas, a través de la palabra, de una manera que sea lúdica, entretenida, para evitar el fastidio, porque es duro estar aprendiéndose datos y fechas, nada más por aprendérselas, ni siquiera tiene sentido eso, lo importante es poner en el plano de humanos a todos los personajes históricos, los conocimos de bronce, de mármol, como escultura, a mis generaciones como estampitas de Sunrise, a las nuevas generaciones como resumen de Wikipedia, eso no es la historia y eso no son los personajes, los personajes tuvieron vida, comieron, durmieron, bebieron, disfrutaron, gozaron, y sufrieron igual que cualquiera de nosotros, cuando los estudiamos desde ese punto de vista, ya no son pesados, se vuelven ya más cercanos a nosotros. Bueno, muchas gracias, por último quisiera hacerte una petición personal, hay una fan tuya, Alma Rosa Hernández Márquez, que si quisieras por favor mandarle un saludo. Ah, pues un saludo enorme, un abrazo Alma Rosa, y este, gracias por, por atender nuestras, nuestras visitas, y compartan este video, saludos en general a todos, y muchas gracias por esta entrevista.